hola bienvenidos a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender si eres un emprendedor del mundo de la tecnología o de la ingeniería y tal vez dice bueno quiero desarrollar mi negocio este programa es para ti hoy día voy a entrevistar a Luis Loaiza quien es Luis es un emprendedor o un empresario tecnológico que ha liderado equipos de tecnología creando software y empresas de alcance global no sé cómo lo ha hecho porque tiene treinta y cinco años por más de quince años viene haciendo esto así que le voy a preguntar de todo hoy día es con fundador y CEO de hello una empresa que conecta al mundo fintech y la inteligencia artificial para que negocios aumenten transacciones y clientes sin salir de whatsapp no sé en qué minuto lo hizo pero además fundó chivify una empresa tecnológica que está innovando en la industria logística con presencia en Chile y Brasil y que hoy día es miembro de la junta directiva de esa empresa y no sé qué otras cosas hace con un día que tiene veinticuatro horas cómo hace tantas cosas Luis bueno creo que ha pasado bastante tiempo entre tantas cosas pero te agradezco esa intro Jorge gracias por invitarme también al programa y compartir un poco de la experiencia súper cuando yo escucho porque esto es una parte como una fracción de todas las cosas que hace yo realmente digo bueno seré yo que está mal cómo logra hacer tantas cosas cómo un emprendedor logra hacer tantas cosas en poco tiempo porque estás hoy día en dos frentes por lo menos cómo te organiza o es un tema de mindset qué pasa ahí claro bueno no no se puede hacer todo al mismo tiempo definitivamente lo lo intenté y fracasé en el intento pero definitivamente se puede cuando esto te apasiona siempre te forman bueno al menos a mí me formaron que tienes que hacer lo que te gusta y a mí me encanta hacer tecnología he estado trabajando en tecnología y emprendiendo desde muy corta edad empecé a los 13 años a programar y de ahí simplemente seguí hasta que vendí mi primer software creo que a los 16 wow y claro cuando cuando empiezas muy muy temprano si te atreves a muchas cosas entre esas nos metimos a mensajería instantánea inscripción bueno logística como lo acabas de mencionar y ahora a inteligencia artificial también con chat pues entonces hace un periodo de más de 15 años donde hemos trabajado algunas cosas supongamos pero bueno dejamos en el tiempo porque este programa está dirigido al mundo del emprendimiento especialmente el mundo de ahí entonces Luis Loaiza viaja en el tiempo 15 años y se encuentra con el Luis Loaiza de esa época digamos que te vas a desdoblar así como el padre Pío Pietro del China que se desdoblaba aunque no creo que es San Santo así como él pero pero vamos vamos a darte los atributos de desdoblar viajas en el tiempo de cuenta contigo cuál es el único consejo que le darías o te darías a ti mismo 15 años antes como que sería esta la frase lo más importante es completa la oración es curioso porque la otra vez estaba ahí filosofando con mi esposa de lo mismo y bueno hay consejos obviamente a nivel de negocios son las típicas cosas que uno dice pero entendiendo a nivel personal y cómo es mi programación mental yo me diría que soy suficiente ¿eso qué? que no me que yo soy suficiente que no me despeje por tratar de ser o enloquecerme por ser obsesionadamente más de lo que estoy dando porque estaba dando lo mejor en ese momento con el conocimiento que tenía y a veces bueno al menos yo tenía y tengo cierta programación mental en donde siempre pienso que no es suficiente o sea no estoy haciendo lo suficiente todos los días por llegar al objetivo y eso obviamente crea ciertas frustraciones internas que se pueden transmitir a un equipo se pueden transmitir al hogar también entonces este es uno de los consejos que yo me daría que eres suficiente estás haciéndolo bien y disfruta el camino porque al final no se trata de pegar el salto de la noche a la mañana es un aprendizaje cada uno tiene su aprendizaje cada uno tiene su tiempo cada uno tiene su afán entonces eso es difícil entenderlo a esa edad pero pero bueno eso eso es lo que yo me diría es un gran gran punto porque los emprendedores siempre esto se lo escuché hace años atrás a a Dan Sullivan Dan Sullivan a todo esto tiene un podcast muy bueno Dan Sullivan es S-U-L-L-I-V-Corta V-A-N Dan Sullivan y hablaba del fenómeno del emprendedor que el emprendedor es alguien que asume que el futuro es más grande que el presente y que va a ser mejor por eso emprende si no no lo haría el problema que genera eso es que siempre se está contrastando contra un futuro imaginario que es grandioso es fabuloso que es la versión 10X de lo que tiene hoy día por ende está todo el tiempo frustrado y todo el tiempo se siente en deuda como que no está al nivel y el problema que bueno y ese es uno de los problemas que tiene entonces ¿qué es lo que él propone? dice ok mira hacia el futuro pero también mira hacia atrás para no solamente hacia adelante sino que hacia atrás para entender cuál ha sido tu evolución y por ende ser más compasivo contigo la otra vez hablaba con Gabriel Furman que es un coach y autor también de un libro muy bueno que recomiendo siempre y me decía que uno tiene que a veces hablarle a uno mismo o hablarse uno mismo como si fueras tu mejor amigo entonces la pregunta es ¿qué le dirías qué te dirías a ti mismo si fueras tu mejor amigo? y ahí aparece una mirada más compasiva menos drástica menos draconiana con con uno mismo no sé ¿qué piensas de eso? Tiene tiene toda la razón lo que pasa es que bueno a los a los 20 probablemente uno no no piensa mucho en en este tipo de cosas yo creo que cuando pasa el tiempo y y vas aprendiendo y leyendo un poco más de psicología de hecho me encanta el tema y de inclusive de psiquiatría este vas entendiendo los juegos transaccionales que tiene cada uno con con la sociedad y y también cómo cómo tu mente está como dicen los gringos gringos wired ¿no? cableada por así decirlo y y vas entendiendo esos patrones para poder corregir hay cosas que hay que se pueden corregir hay cosas que no se pueden corregir yo siempre digo hay bugs y hay features ¿no? en tu mente y y eso una característica tuya se puede comportar como un bug pero también se puede comportar como un feature por ejemplo esta constante frustración o o ánimo de de seguir haciendo algo más grande puede ser un buen feature también ¿no? y y se puede sacar ventaja de eso el problema es cuando te afecta o te deprime o llega un punto en que mentalmente te hace no te ayuda y te quita de energía que a su vez en consecuencia pues afecta a quienes te rodean entonces sí coincido yo con con esa esa línea de ser compartido con uno mismo o empático o ser tu mejor amigo en ese sentido porque al final del día y cuando me piden un consejo en términos de emprendedores les digo a ver tú eres el actor principal en tu película claro sí simple entonces es lo que es lo que estamos buscando que ese actor digamos que logre y como como quiere que se sienta también entonces creo que es importante entender ese presente como como actor de tu propia historia miren en este libro estoy escribiendo un libro con un amigo estoy colaborando en un rol como de coautor pero o editor una mezcla y y habla sobre entre otras cosas sobre la fortaleza mental este es un emprendedor o sea que es mucho mayor que yo y que tiene mucha experiencia y claro a mí es muy útil porque voy aprendiendo estoy de alumno en ese en ese en ese trabajo en ese libro las conversaciones que tengo con él etc y una de las cuestiones que 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 como que he aprendido y tiene relación con lo que estás diciendo tú es que nosotros tenemos que hacer el ejercicio consciente de no repetir consignas que alguien dijo en linkedin o en twitter o donde sea es decir si Luis Loaiza logra convertir su empresa en un iconio este está genial ok está genial y y si eso ocurre yo te voy a aplaudir y si no ocurre también te voy a aplaudir el punto es que eso no tiene eso no significa que que yo tenga que hacer lo mismo o lograr lo mismo entonces el éxito de otros por el cual tenemos que alegrarnos siempre no es la regla ni la medida para ti como que tú tienes tu propia medida tu propia capacidad tu propio tiempo tu propia circunstancia tu propia historia entonces yo creo que las redes sociales y las pantallas en general contaminan un poco o hacen más difícil tener esa mirada ponderada equilibrada de las cosas que uno tiene que preguntarse que es un éxito ser billonario ser millonario ser feliz ya pero ser feliz que es ser feliz la otra vez leí a alguien que decía los nuevos millonarios son las personas que tienen tiempo entonces ¿cómo te proteges tú del bombardeo constante de todo este ruido de todas estas creencias limitantes de toda esta contaminación mental que recibimos de las redes sociales? una buena pregunta y es súper difícil porque definitivamente lo que te comentaba hace un momento yo le diría a mí mismo que no me frustre porque estoy siendo suficiente y esto lo he aprendido ahora con creo que mi coach personal más importante es mi esposa es brillante mentalmente ella puedo decir que eso me protege bastante porque definitivamente a veces llevo a la casa y digo no no creo que me falte capacidad cognitiva inteligencia pero no estoy logrando algo a la velocidad que yo quiero que tengo que mover muchas cosas personas etc es difícil moverlo a la velocidad que una persona está pensando líder y ahora trabajamos remoto etc entonces de esas hay muchas más también de lo que tú lees en redes sociales es como oye Elon Musk tiene también tres cuatro empresas está llevando a la humanidad a Marte claro y yo estoy haciendo carros de compra o sea dios mío como caí en esto yo estoy haciendo chatbots como llegué al fondo del pantano el tipo está haciendo Neuralink y le decía wow me encantaría esa oportunidad porque sé que lo puedo lograr pero me ha costado mucho para esto yo siempre he sido muy apasionado en el tema del cerebro mis padres son médicos y yo siempre escuchaba y me hice ingeniero porque me encanta crear los mecanismos mucho el tema de cómo funciona nuestra microbiología el cerebro que es un sistema espectacular escuchaba ayer lo que está haciendo la fundación de Zuckerberg con su esposa también en términos de ingeniería genética biológica también con la sintetización de una bacteria todas esas cosas son tecnología real y yo digo me estoy haciendo software todavía y eso no es lo más tecnológico de hecho desde mi punto de vista digamos de capacidad cognitiva entonces le decía esto a mi esposa y yo me decía bueno pero ¿qué te falta que tiene el tema ¿qué te falta realmente? o sea y claro me ponía a pensar y tengo un hijo recién nacido de nueve meses me genera una gran emoción y ánimo todos los días una familia un hogar presente una compañía que está creciendo una experiencia también por medio de mi trabajo he logrado hacer muchas cosas como dar una conferencia en Seúl en Corea en Centroamérica en México en Chile en Brasil estoy feliz creo que eso es súper interesante y no hay que creo que hay que abrazar eso de allí claro al final del día sí uno piensa que que te falta algo que alguien más tiene esa es la típica pero realmente no estás apreciando lo que tienes mejor observar tu mejor versión y no compararnos con otras personas cuando uno deja compararse con otras personas sentimos alivio y es la típica que te dicen no compararse etc pero inevitablemente el cerebro lo hace aunque la gente diga que no lo hace se está mintiendo claro pero es que es un ejercicio el ejercicio mental lo importante sobre tu pregunta ¿cómo te proteges? yo creo que te proteges también teniendo personas alrededor que te ayuden que no siempre no siempre tú caes o sea siempre vas a caer en ese juego y de pronto es importante tener a alguien que tiene otra perspectiva a mí me pasa lo mismo me pasa lo mismo mi señora yo de repente también digo oye pucha a veces viene la crisis ¿qué sentido tiene todo esto? como si fuera peanuts y me dice oye no seas soberbio empieza a mirar lo que para ti son peanuts logramos en conjunto trabajar conmigo esto 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 empieza a ser una lista un inventario y ahí bueno si en realidad tienes razón y no sé qué pero 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 es bueno tener para protegernos tener un feedback externo de alguien que que tenga la confianza y la seguridad para decir lo que quiera y decirte oye mira aterrizo un poco ¿ok? baja un poco la baja un poco las revoluciones la vida tiene más cosas así que perfecto entonces búscate una buena esposa si estás escuchando este podcast que te lleve un cabo en la tierra que es un cabo en la tierra un buen compañero un buen mentor yo creo que también siempre hay hay mentores que te ayudan ok entonces no te busques una esposa aquí no damos consejos de matrimoniales ni nada por el estilo solamente estrategia bien ¿cuál es la lección más importante que has aprendido de un fracaso profesional? o sea de estos 15 años ¿cuál es la el peor fracaso que tú dijiste o sea esto fue un desastre y aprendí esto y nunca más volví a cometerlo? algo tiene que haber como hacer puro puro maravilla no sí claro es que hay algunos que he aprendido desde y la otra vez escuchaba Jeff Presses hablar sobre estas decisiones de dos puertas y una puerta son decisiones que tomas y que después son difíciles de regresar aprendí mucho a a que hay que seleccionar bien a tus socios en una sociedad cuando uno emprende es como un matrimonio definitivamente hay muchas personas que me preguntan necesito un sitio la típica quiero alguien técnico que me ayude en mi emprendimiento tecnológico digo igual tómate tu tiempo en escoger un socio porque una vez que tomas esa decisión y que lo haces parte de esta compañía o empresa es un matrimonio es un matrimonio y resulta que debe ser de alguna manera para siempre si quieres que tu compañía perdure pero y si se van a separar va a ser un problema igual que en la vida real en los matrimonios o sea de que va a ser un problema va a ser un problema entonces mejor ahorrarse hay que tener cuidado ahí yo creo que esto es un consejo que me daría de lo aprendido también ser pragmático en algunos para mí en términos de tecnología yo siempre quise hacer desde la última digamos que tuerca del sistema y no necesariamente bueno eso te quita mucha energía cuando uno y empecé a aprender con una mentalidad muy técnica en donde para mí lo más importante era desarrollar la aplicación o el software o la tecnología y que sea wow pero no tenía en cuenta ni el mercadeo ni la comunicación ni el equipo ni cómo se sienten las personas era muy muy egoísta en ese sentido y también ignorante en las otras inteligencias que hay que tener como equipo entonces hay que tratar de entender cuando cuando necesitas valorar esa otra ayuda en donde tú no eres fuerte traer esa ayuda y y poder como equipo crecer en diferentes roles definir bien los roles de cada socio de cada equipo de cada líder y a su vez ser práctico en no desarrollar una tecnología tan sofisticada para cuando empiezas cuando empiezas trata de probar algo en el mercado el típico MVP no code o tal vez rápida sí más low code no code posible porque lo más importante que vas a tener que construir va a ser después cómo lo escalas cómo lo optimizas cómo haces más eficiente todo tu proceso y sistema dentro de tu equipo de la operación a veces crear sistemas yo creo que una de las cosas que me caractericen es poder crear sistemas no software totalmente distinto software puede alguien decir copi pegué stack overflow y ya está hice software pero en realidad crear sistemas es lo más importante que tiene que hacer un emprendedor o un explícame eso me interesa crear sistemas ¿a qué te refieres? crear sistemas significa que exista en tu organización se convierte en un organismo con vida propia porque reacciona y toma decisiones o planifica antes que vengan estos problemas o tienes automatizado cierto proceso algo como servicio al cliente o soporte técnico o un onboarding de un cliente por dónde tiene que pasar qué persona lo tiene que atender tener muy bien definido quién es el líder de ese equipo cuáles son las áreas entre empresas porque muchas veces uno puede replicar las estructuras de otras empresas lees mucho sobre estructuras y operaciones pero cada empresa es un organismo distinto tiene diferentes personas diferentes formas de pensar y tienes que tratar de acoplarte a tu propio servicio entonces creas sistemas estoy tomando notas aquí en mi trelo porque tengo pendiente precisamente definir el proceso con procedimientos que es distinto proceso y procedimientos para el onboarding de cliente hoy día tiene algunos cabos sueltos y comparto la visión tuya así que ahí me permití tomar notas para dejarlo en el trelo de que la empresa hay un móvil tiene que tiene que haber sistemas instalados porque si no instalas esos sistemas tú vas a hacer el sistema y no escalas nunca jamás y escalar significa tener 100.000 clientes escalar quiere decir crecer no va a poder crecer porque vas a estar como no sé si leíste ese libro antiguo de 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 panadero el tipo que sabe hacer pan dice va a poner una panadería que tú no se podrá reír pero no somos muy diferentes entonces el tipo sabe hacer pan o pasteles es un pastelero muy bueno dice mejor me voy a estas pastelerías y almo la mía y alma la pastelería se pone a hacer pasteles y al final termina la misma cocina haciendo los pasteles y alguien está en la caja registradora en fondo teniendo clientes y nunca puede salir de ahí porque no tiene los sistemas así que comparto contigo esa visión sistémica nosotros lo que decimos y lo que creemos y lo que estamos haciendo para nosotros y para nuestros clientes en el área comercial pero aplica a toda la empresa es convertirnos en un McDonald's el McDonald's no es una comida que me guste la verdad no me gusta para nada no hay nunca pero la otra vez fui pero operativamente pero es fantástica o sea fui el otro día iba a ver un cliente y pasé a comprarme un café en la mañana en el único lugar abierto de partida 8 de la mañana único lugar abierto McDonald's entré y tenía el proceso perfectamente armado había unos tótems de autotensión entonces había una persona que estaba en la entrada y me dijo hola buenos días algo así ¿usted ha usado tótems de autotensión antes? ¿o ha usado autotensión antes? no ¿quiere que lo ayude? bueno aprieta aquí y acá su café está listo una empresa de tecnología una empresa que de logística cualquier empresa conceptualmente es exactamente igual ¿qué piensas de eso? está bueno eso es correcto de hecho hay una hay una película creo de la historia de McDonald's muy buena es como es un desgraciado pero pero era muy hábil hasta el más mínimo detalle después cuando cuando quisieron escalar y volverse una franquicia tan famosa importante en el mundo creo que esos son sistemas sistemas replicables básicamente hay un buen libro siempre lo recomiendo que es Thinking in Systems no pensando en sistemas lo voy a notar escucho lo voy a notar ok Thinking in Systems es un muy muy buen libro recomendadísimo porque te ayuda con ejemplos prácticos a entender estos procedimientos y también entender los incentivos que tienen los actores de un sistema por ejemplo cuál es el incentivo que tiene no sé la mitocondria en una célula para generar energía es un sistema cuál es el incentivo que tiene un ribosoma para traducir un RNA a una proteína y un péptido por ejemplo eso es sistema estoy hablando muy profundo pero en realidad cuando lo llevas ya a un McDonald's un segundo aquí tengo un libro Thinking in Systems de Donela Meadows 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 no sé cómo pronunciar acá pero pero entonces Thinking in Systems a Primer no sé qué yo estoy escuchando Audible estoy suscrito a Audible y así puedo escuchar leer libros mientras camino así que lo recomiendo siempre lo voy a comprar entonces de Meadows la pilló Meadows Meadows entonces sí efectivamente no son los procesos sino hay algo que nos olvidamos siempre y eso son los incentivos hay incentivos dentro del sistema correcto cuál es el incentivo para que una persona pueda hacer el sueldo para que una persona haga lo que tiene que hacer pero cuáles son las métricas cómo está medido cómo está evaluada esta persona de ahí puedes extrapolarlo a crear OKR los OKR típicos planteados gracias por la recomendación ya lo tengo en mi teléfono gracias voy a escuchar hoy día mismo porque este tema me fasciona entonces son todas estas cosas pero tú puedes tener el proceso que es una nosotros siempre decimos con mi con mi socio tenemos que hacer una línea de ensamblaje eso es de aquí para acá de aquí para acá mira nosotros lo operacionalizamos no sé ustedes cómo lo hacen te cuento prácticas que usamos nosotros nosotros tenemos lo que hacemos es construir todos los procesos de nuestra empresa en Lucidchart Lucidchart puede ser otra cosa pero es un diagramador de flujos hay mil plataformas no soy sponsor de Lucidchart ni ganó comisión solamente entra lucidchart.com pon la palabra Jorge Zamora y pide tu cupón de 15% de cuentas pero bueno lo uso porque es fácil y tenemos no sé 150 200 diagramas una es que está definido conceptualmente ahí está el macro proceso descomponemos cada eslabón del proceso o cada subproceso en procedimientos y esos procedimientos antes nosotros los escribíamos entonces tenemos una persona que contratamos para que cada semana escribiera un procedimiento pero ¿qué pasó? pasó que los procedimientos van cambiando entonces y escribirlos es muy lento porque tienes que escribirlo bien no pasó 1, 2, 3, 4, 5 aparente sí sobre esto habla de un autor que me gusta mucho que se llama Sam Carpenter no es muy conocido que escribió un libro que se llama Work the System de ahí saqué estas ideas y se implementan bueno el punto es que claro pero el procedimiento de onboarding de un cliente ahora hoy día viernes es así pero de repente te das cuenta el martes que falta una pieza o hay que cambiar la entrada o el output o algo entonces hay que modificarlo y reescribir todo es muy difícil entonces ¿qué es lo que hicimos? empezamos a usar Loom también entra a loom.com pon jorgezamora.com y descarga no hay punto no hay nada pero Loom es una alternativa pero hay mucho software de screencast entonces ahora hacemos un Loom y con eso tenemos vinculado el flujo con la librería de videos y ahora esto en un índice como si fuera un libro en Notion usamos Notion pero puede usar que quiera entonces entras a Notion y está la definición estratégica objetivos de este año OKR KPI sistemas de trabajo y tenemos dividido en operación marketing venta y algo más administración creo que y cada uno de estos grandes títulos o ítems se descomponen entonces ya en operación como por ejemplo como crear un cliente nuevo como opera el programa X y está todo desglosado como en un libro con videos y ahora el próximo paso que recién lo vamos a empezar a implementar todavía no lo tenemos listo es que estos procesos que están grabados en Loom una inteligencia artificial lo lee y hace los show notes como si fuera el resumen con puntos y te dice entre el minuto 1 y el minuto 3 tal cosa entre el minuto 3 y el 5 tal otra que como si fuera un video de YouTube es como un canal YouTube interno con show notes que se llaman con los tiempos ¿qué prácticas están usando ustedes y cuál es de estas estás en sentido o cuál agregarías o qué consejo me darías a mí o a cualquiera que te escuche sobre documentar el proceso bien de hecho nosotros usamos mucho Notion prácticamente tenemos ahí algo que que diseñamos que se llama el wiki de la compañía es un wiki interno básicamente y en ese wiki hay desde procesos hasta documentación de aquí están todos los proveedores aquí están los links a repositorios de documentación legal temas bueno de recursos humanos específicos igual tenemos sistemas de recursos humanos aparte pero Notion se convirtió en ese wiki en donde está todo el conocimiento de la empresa ahí deben estar también las áreas de responsabilidad son estos EORs y en áreas de responsabilidad tenemos por ejemplo quién es el principal responsable sobre un proceso y cuál es el backup de ser responsable todo esto igual estoy diciendo súper difícil mantenerlo ojo como tú decías escribir es complejo pero nosotros tenemos una persona que se dedica a eso y es part time no es full time no es el gerente de la división de procesos no es un freelance y que el 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 digamos el KPI que teníamos era actualizar o crear un procedimiento de la semana para nosotros para nuestro volumen de actividad era razonable era bueno y esa persona para que te hagas una idea nos cobraba más o menos entre 20 y 30 dólares entonces uno dice bueno mira por 120 dólares al mes valdrá la pena ir limpiando y manteniendo nuestra base de conocimiento obviamente sí y si fuera al doble también es demasiado importante porque la gente no hace lo que tiene que hacer porque tampoco sabe qué tienen que hacer entre otras cosas sí bueno y aparte que la gente también no necesariamente lee mucho entonces si es verdad que uno se mata escribiendo yo en varias empresas que fundé me mataba escribiendo artículos documentos oye si se tiene que hacer el proceso o pedía colaboración la tendencia siempre es a no leer claro entonces empezamos a hacer simulaciones y ejercicio y entonces me inventé esta frase que siempre se la digo al equipo sin ejercicio no se hace músculo ¿verdad? entonces en ejercicio no se hace músculo sin ejercicio no se hace músculo ¿cuál es el ejercicio para este procedimiento? ¿qué vamos a hacer? entonces lo que tratamos hoy más que aparte diría yo de documentar algo es hacer el ejercicio ¿no? primero documento cuántas sentadillas tengo que hacer para tener o cuántas flexiones de pecho tengo que hacer para tener los pectorales del año ¿verdad? esos son los KPIs pero de ahí hagamos el ejercicio ¿no? y eso es algo son las actividades más importantes dentro del proceso para poder pulirlo como tú decías esto no es estático esto es evolutivo entonces ¿cómo sería un ejercicio? no sé si me puedes contar un poco nunca he hecho un ejercicio eso y acuérdate que nos está escuchando un emprendedor que ya debe estar pensando que podcast más aburrido yo pensé que me iban a dar tips para hacerme rico en una semana ¿ok? eso es lo que eso es lo que todo el mundo quiere ¿no? me tomo una pastilla y tengo six packs y soy millonario porque escuché un podcast con Luis bueno lamentablemente eso no es así te estamos dando una dosis de realidad una dosis intravenosa de realidad y es que tu empresa solo va a crecer si es que instala sistemas y conviertes conviertes tu empresa de tecnología en un McDonald's que es lo que es mi empresa también y cualquier empresa entonces la pregunta en ese contexto y me gusta que sea así que este es un podcast vende humo glamoroso donde son puros tips y no van a conseguir nada es ¿cómo se hace un ejercicio? ya tengo mi proceso de grabado digamos el lucid chart tengo el procedimiento los más importantes grabados en video en Loom Loom oye mira esto es así 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 ¿cómo hago un ejercicio si soy un emprendedor? ¿cómo es un ejercicio al estilo Luis Loaiza? para sistematizar tu empresa totalmente hay diferentes tipos puede ser una simulación que obviamente puede ser controlada porque yo me hago pasar esa es la típica ¿no? y eso eso pasa no estamos inventando el agua tibia me hago pasar por un cliente me hago pasar por si un cliente que tiene un problema muy grave por ejemplo el domingo ¿qué pasa? ¿está documentado ese escenario? la la líder que me dijo que el domingo si vamos a tener un técnico on call ¿está realmente operando? como básicamente una auditoría ¿no? ese ejercicio y simulación ese es un tipo de ahí hay otro tipo que es básicamente vas y bueno con un MVP sales al mercado y empiezas a hacer onboarding de un par de clientes reales y vas monitoreando qué va pasando con el proceso actual y ahí uno se va dando cuenta cómo el proceso le faltan cosas hay escenarios hay huecos hay cosas que no consideraste no entendí muy bien la diferencia del ejercicio del que comentaste antes y con el del onboarding con clientes reales ¿cuál sería la diferencia? claro la una es una simulación auditoría interna y la otra es la otra es real real a propósito sabemos qué va a pasar sabemos lo vamos a ver en vivo todos especialmente el CEO lo va a estar monitoreando y nos vamos a dar cuenta que eso entonces de hecho ahora estamos lanzando un producto muy particular y específico para 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 hacer cierto tipo de empresas con una alianza estratégica que estamos haciendo con una empresa grande de telecomunicaciones y estamos viendo cómo cómo va a pasar este cliente de no sé facturar X a facturar dos ¿no? y ¿qué tiene que que acontecer en ese proceso? o ahora que estamos lanzando también el servicio pues ¿qué pasa si el cliente necesita algo más personalizado en en o diseñar algo con inteligencia artificial que necesite una instrucción muy muy específica a a una de las integraciones que tenemos con con varios LLMs por ejemplo ¿qué va a pasar ahí? ¿va a haber un Hello Expert en este caso que pueda asesorar si tenemos ese Hello Expert o no o el único expert es el CEO y el CTO entonces voy a sacar este tipo de servicios bueno que que vamos como como vamos a operar ¿no? y cómo vamos a reaccionar a cierto a cierta situación entonces hay algo que lo planificas y hay algo que ya lo encuentras cuando empiezas a hacer ese ejercicio de simulación o o bueno lo que sea ¿no? otro otro tipo de ejercicio también es cuando estamos agregando un nuevo una nueva característica al sistema entonces prácticamente es poner en práctica el user journey ¿no? probablemente yo lo pongo en otras palabras y alguien puede decir escuchando aquí el podcast lo que Luis está diciendo es simplemente navegar por el por el por el viaje del usuario y practicarlo ¿no? hacer A-B testing básicamente pero bueno nosotros tenemos esta metodología para prácticamente todo lo que queremos sacar ¿no? o todo lo que queremos hacer en sí por ejemplo ahora tenemos una estrategia de ir a visitar a a a un país voy a decir muchas cosas pero pero ir a visitar un país a varios clientes estratégicos y estamos haciendo el ejercicio con una especie de budget de de hacer como una si una estrategia súper súper ninja súper digamos que agresiva con ciertos elementos y hemos seleccionado ciertos clientes unos 10 clientes entonces mandamos a esta persona que se comprometió a a llevar a cabo este ejercicio y es como un ejercicio militar básicamente oye vamos a hacer este ejercicio en donde vamos a tratar de eh hackear eh la oficina de no sé la la tal tal empresa y vamos a ver qué pasa de hecho de hecho son ejercicios que eh que sí se hacen a nivel militar también eh y de eso se trata ¿no? creo que es inclusive cuando tengas eh la idea estratégica de por ejemplo invertir en eventos o invertir en visitas eh puedas hacer como un MVP de eso y hacer el ejercicio y ver qué qué pasó ¿no? anotar esos resultados básicamente una forma distinta de verlo pero quizás me gusta porque ¿sabes qué pasa? porque cuando tú quieres hacer las cosas en grande finalmente no las haces por ejemplo ya vamos a hacer un evento vamos a invitar a todos los clientes de Latinoamérica a Cancún no lo vas a hacer claro pero porque no porque hay que organizar muchas cosas pero si te vas a la expresión mínima ok mira ¿sabes qué? vamos a hacer no un evento para mil personas sino que vamos a ir a ver a diez clientes en Bogotá entonces puedes bestiar si la gente se interesó si va al evento si es que qué opinan si les hace sentido o no entonces al final pasa es curioso no sé si es una ley de la naturaleza un principio del universo que al final lo poco le gana a lo mucho en el sentido de de la generación de la creación de nuevas cosas puedo moverme más rápido puedo ser más ágil pero si me pongo una mega desafío no voy a hacer nada lo 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 perfecto de ese enemigo de lo grandioso Luis para para despedirnos ¿qué libro sí o sí yo debería leer si soy un emprendedor en el mundo TI tengo un equipo de 20 personas supongamos que estoy en ok en Santiago en Chile en Ciudad México escuchándote ya Ciudad México y te estoy escuchando y digo ok me interesó lo que conversaste hoy día con Jorge ¿qué libro me recomiendo tú como para dar un paso y meterme en el tema de los en la lógica empresarial de Luis? claro sí no quiero recomendar lo típico padre rico padre pobre y todo un montón de libros que se pueden recomendar son buenos ojo pero hay libros que al final a mí me han obviamente ayudado muchísimo uno de Thinking Insistence y depende un poco de lo que quieras pero Cognitive Gadgets muy buen libro Cognitive Gadgets The Founders Dilema también el dilema de los fundadores muy bueno y hay otro que bueno ya probablemente lo han repetido no lo sé asumo The Hard Things About Hard Things ah mira lo he escuchado pero no lo he escuchado no lo he leído Cognitive Gadgets 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 sí y el segundo The Founders hay un montón hay un montón de hecho The Hard Things ¿cómo es? The Hard Things estoy anotando aquí siempre me equivoco pero es The Hard Things About Hard Things yeah The Hard Things About Hard Things y The Ben Forward te recomiendo uno yo para cerrar tú eres la estrella de hoy día pero uno que me cambió la visión de todo es The One Thing de Gary Keller y Babasan extraordinario para mí fue un antes y un después un libro fundacional así que te dejo un comentazo Luis si alguien quiere contactarse contigo para conversar hacer un negocio una alianza o por normalmente mentoría o lo que sea ¿cómo se puede contactar contigo? Mira estoy en LinkedIn estoy en Twitter también me pueden buscar como Luis Loaiza en Twitter también estoy arroba Luis Loaiza con y latina y z y y y por email también ¿no? Luis arroba hello j l o punto ahí así que por ahí encantado de 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 conversar con más emprendedores poder ayudar en lo que sea posible y y seguir construyendo comunidad creo que en Latinoamérica hay muchos emprendedores haciendo maravillas a nivel de tecnología y y esto cada vez va a ser más grande la región es una gran oportunidad así que nada bienvenido cualquier cualquier email cualquier mensaje directo para conversar excelente te agradezco mucho la conversación súper entretenida anoté varios libros ya descargué el primero aquí en mi audible así que lo voy a escuchar y te voy a comentar muchísimas gracias Luis un gusto de tenerte aquí con nosotros y gracias por compartir tus experiencias y consejos así que ya saben si quieres contactar a Luis ya tienes los correos de Luis en Twitter Luis Loaiza con I latina y Z y su correo es Luis arroba hello o Luis Loaiza arroba hello Luis 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 arroba hello pero en vez de H es con J J E de eco L de Luis o U de Unifor punto I excelente un abrazo Luis muchas gracias y pronto seguimos en contacto seguro gracias Jorge también por la invitación chau 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 chau